Una vía moderna, una carretera moderna y un tren también de alta tecnología eléctrico que no va a contaminar. Y quiero informar que en todas las estaciones del Tren Maya va a haber una inversión para el mejoramiento urbano. Aquí se va a ampliar el presupuesto para el mejoramiento urbano aquí en Playa del Carmen. Lo mismo, ahora que estoy viendo a Mara, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, le informo que va a haber un presupuesto especial para Cancún. Y también en el caso de Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar, en Chetumal, van a haber inversiones de apoyo a estos centros de población, estas ciudades donde van a estar las estaciones del Tren Maya. Quiero también aprovechar para pedir la comprensión por anticipado a los habitantes de este municipio de Solidaridad. Vamos a trabajar a prisa, pero de todas maneras nos va a llevar dos años construir la carretera y la vía del ferrocarril de Cancún a Tulum. Y en este tiempo de construcción, porque se va a hacer en donde está el trazo de la actual carretera, pues van a haber algunos problemas, algunas dificultades. Vamos a hacer las obras necesarias para que no se causen tantas molestias. Pero que ya se vaya pensando de que se va a hacer esta obra. Vamos a padecer un poco en estos dos años de construcción, pero después ya se va a tener una vía moderna, una carretera moderna y un tren también de alta tecnología eléctrico que no va a contaminar. Eso es lo que se tiene ya en plan en el programa del Tren Maya. Se ha prometido que el Tren Maya se inaugurará en diciembre del 2023. Sin embargo, los tramos no estarán terminados, principalmente en el que… de hablar del tramo seis. Se acaba de informar que la Comisión Federal va a pagar mil 721 millones de pesos por la construcción de líneas de transmisión en el Tren Maya. Dicho contrato rebasa ese plazo. En caso de realizarse la inauguración, las obras de este tramo todavía no estarían concluidas. La compañía que ganó el contrato proporciona servicios de construcción e ingeniería electromecánica en lo que concierne a proyectos de obra pública eléctrica, instalación, mantenimiento y venta de materiales eléctricos, que estaría comenzando el 12 de diciembre y concluirían hasta finales de enero del 2024. Eso es lo que se ha informado. ¿Qué pasará con los tramos que no han terminado? ¿Estás hablando del tramo? Seis. Seis. Sí. ¿Por qué no pones el mapa, el de Diego, el del tramo? Te voy a explicar. Sí, gracias. ¿Por qué se termina en enero? Y voy a dar también una buena noticia para toda la península. Aquí empieza el tren. Aquí es una vía sencilla, sencilla, pero con la misma calidad de toda la vía ferroviaria del tren. Pero es una sola vía aquí. De Palenque hasta Mérida, hasta aquí, hasta Mérida, aquí está Mérida. Y de Palenque hasta Chetumal, aquí está Chetumal, el tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia, porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no sólo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco. Bueno, de Yucatán, de Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico. ¿Qué tramo son? Es el tramo básicamente tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, va a ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad nos está ayudando mucho porque imagínense lo que significa abastecer de energía todo el sistema. Y ya se está contemplando fortalecer las líneas, ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid, dos para el abastecimiento. Y ya estamos también metiendo gas por un gasoducto especial para que no nos falte la energía eléctrica en toda la región. Pero si es enero del 24, sí nos alcanza. O sea, porque lo que buscamos es empezar las pruebas del tren ya de ESNA, este es el tramo dos, ahora que estuve por allá, este tramo le corresponde de Escárcega hasta Calquiní. Le corresponde a Carso y habíamos quedado que trabajaran para empezar las pruebas en julio de Campeche hasta Tulum. Pero Antonio, el ingeniero encargado de la obra, ofreció y están trabajando muy bien día y noche, de que podemos iniciar las prácticas, las pruebas en ESNA, antes de Campeche, para el tren. Pero sí están allá trabajando los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Como es una obra muy amplia, magna, está todo el gobierno y todos ayudando para que no fallemos y en diciembre del 23 estemos inaugurando con los primeros trenes. Y van a ir llegando los trenes que se están construyendo en Hidalgo, en Ciudad Según. Sí, son unos vagones que tienen el tipo de los vagones de Europa, hicimos una investigación acerca de eso. Sí, es Alston y Bombardier en Ciudad Según. Ya están construyendo el primer tren, nos están invitando a ir a verlo, pero estamos en esto. Gracias.